¡Hola, mami! ¡Venga, chicos! Lo tengo todo preparado para ir al cole. Tenemos las mochilas, los estuches, las fiambreritas para el almuerzo y las agendas. A ver, elegid la mochila que queréis, chicos. Yo quiero esta, mami. La de Sky y la de Everest. ¡Me encantó! ¿Esta de aquí, Luna? ¿Esta de Sky y Everest te gusta? ¡Sí, mami! A ver... ¡Oh, me parece que ya tiene dueña! ¡Mirad! Me parece que Nube la he elegido antes que tú. ¡Chincha, garrincha, luna! ¡Esta es para mí! ¡Mía, mía! ¡Lo siento, estrella! ¡Esta ya la he elegido Nube! ¡Elígete otra! A ver... ¡A ver! ¡Tenéis un montón! ¡Tenéis de Chase! ¡Aquí hay otra de Sky de la patrulla carina súper chula! ¡O de Peppa Pig! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Lula! ¿A ti cuál te gusta? ¡A ver! ¡Venga, chicos! ¡Que nos tenemos que ir al cole! ¡Elegir mochila ya! ¡A mí me gusta la de Peppa Pig, mami! ¡Ay, ay! ¿Tú la de Peppa, Lula? ¡Vale! Pues vamos a ver... ¡Esta de aquí será para Lula! ¡Le vamos a poner su almuerzo! ¡El estuche! ¡Y la agenda! ¡Venga, Lula! ¡Tú ya tienes la mochila preparada para irte al cole! ¡Sí, mami! ¡Ay, ay! A ver, esta mochila es la que he elegido, Nube, para ir al cole. Así que le ponemos su estuche, su fiambrerita de Ladybug, que le encanta. ¿A que sí, Nube? ¡Sí, mami! Y tu agendita. ¡Muy bien, Nube! ¡Nube ya está lista para ir al cole! ¡Qué guay, mami! ¡Vámonos al cole! ¡Sí! Uy, esta mochila, esta mochila se mueve. Pero, ¿pero qué hay aquí? ¡Oh, chicos! ¡Pero si está Sol! ¡A mí me gusta esta mochila, mamá! A ver, vamos a ver... ¡Oh, Sol! ¡Te has puesto dentro de la mochila! ¡Es que me gusta mucho, mami! ¡Muy bien! Pues entonces, esta mochila de aquí será para Sol. A ver, te voy a poner tu estuche. Tu fiambrerita de Frozen. Y tu agendita. Bueno, solo nos falta Luna y Estrella, que todavía no se han decidido. Bueno, chicas, solo os quedan dos mochilas por decidir. ¿La de Chase o la de Minnie? Mami, yo creo que esta me queda muy bien. ¿A que sí, amiguitos? Dadle un like si me queda bien la mochila. Así que me queda esta, mami. A ver, Estrella. ¡Ah! Estrella quiere la de Chase, de la patrulla canina. Vale, pues para Estrella, le vamos a poner la fiambrera de los pegemas. El estuche de los pegemas. Y su agenda. Vamos, ahí va. Muy bien, pues me parece Luna, que solo te queda una. Estar aquí. ¿Te gusta la de Minnie? ¡Sí, me encanta, no me! Muy bien. Pues venga, vamos. A ver, vamos a poner la agenda. El estuche de pollito, que tanto le gusta a Luna. Y a ella le vamos a poner esta bolsita de la patrulla canina. Mira, Luna, que te he puesto para almorzar. Una manzanita, porque es muy importante comer sano. Unas galletitas. ¡Yummy, yummy! ¡Qué rico, mami! Y un zumito que se bebe. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Bueno, chicas, pues me parece que ya estamos listas para ir al cole. ¿Nos vamos? ¡Mami, yo quería la de Peppa! Pero Luna, la de Minnie es muy bonita. Esa es de Lula. La verdad es que están todas muy chulis, mami. A mí me gustan todas, mami. Claro que sí. Puedes ir combinando y cada día lleváis una cada una. ¿Vale? ¡Sí! ¡Al cole! ¡Al cole! Bueno, amiguitos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amiguitos. Y ahora os vamos a hacer una preguntita. ¿Os ha querido decirnos quién ha elegido la bolsa de Peppa Pig? ¿Lo sabéis? Pues dejadlo en comentarios, que nos encanta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!